¿Sabe cuál es la ensalada de la parmesa? A la parmesana debe ser. Bueno, quiero contarles que se encuentra con nosotros el doctor Coronel, nuestro abogado de defensa del consumidor, para hablar de aquellos mitos y verdades sobre las deudas. Primera pregunta, porque, José Luis, nos han llegado un sinnúmero de preguntas que nosotros vamos a hacer un pimponero, ¿le parece? Perfecto, perfecto. Perfecto. Si yo tengo una deuda, ¿me pueden tener ya provisión de salida del país? Bueno, primero, muy buenos días. Es importante mencionar que en el Ecuador todos tenemos derecho a libre tránsito por Constitución. Este derecho solo puede ser restringido por un juez competente. Entonces, el funcionario de Coactivas, que se hace llamar juez de Coactivas, no es un juez, y por lo tanto no puede disponer la salida, la prohibición de salida del país de ninguna persona. Otro que nos han enviado es si le pueden quitar los bienes a las personas por una deuda ajena. ¿Esto es verdad, Don? No. Pues dice, vale, voy a quitarle la casa a tu mamá porque ella es co-deudora, dices tú y es tu garante. Bueno, es importante aclarar ahí una cosa. Solamente mediando el debido proceso, es decir, con un proceso judicial iniciado, debidamente citado, etc., podrían llegar a embargar y, por supuesto, luego rematar sus bienes. Pero los suyos, es decir, los del deudor, co-deudor o garante, bajo ninguna circunstancia, los bienes de una persona ajena o tercera a la deuda. Ok. Si yo compro alguna casa comercial, un vehículo o alguna lavadora o secadora, ¿me pueden iniciar un efectivo juicio de Coactivas y también bloquear mis cuentas por eso, si yo no pago a tiempo? Excelente pregunta. La jurisdicción coactiva es una potestad exclusiva del Estado, instituciones públicas, empresas públicas para el cobro de las deudas. No lo pueden ejercer ni las empresas privadas ni la banca privada. De tal manera que una casa comercial en la que compras electrodomésticos no te puede amenazar con la coactiva. Ok. Ay, mira, tú, esa está buena esa ahí. Y otra que siempre acá también nuestros amigos nos preguntan. La deuda prescribe, se extingue a partir de los 5 años, después de los 5 años, 5, 6 años, 7 años. ¿Es verdad o no es? La prescripción es una forma de extinguir el derecho que tiene la persona acreedora para perseguir el cobro judicial de esa deuda. Es decir, 5 años por la vía ejecutiva, 10 años por la vía ordinaria. Pero la prescripción debe ser declarada judicialmente. No opera por el simple paso del tiempo. Ahora, existen casos como, por ejemplo, el de las multas de tránsito que prescriben en 5 años. Y usted debe solicitarlo, acompañado siempre de un abogado experto en deudas, para que le den de baja del registro por el transcurso del tiempo. Perfecto. Esta es la que todo el mundo quiere saber. Y no me te cuento, digan la verdad. ¿Me pueden meter preso si yo tengo una deuda? Sea una deuda de casa, de auto o de mi lavadora o sacadora. Ahora, no existe en el Ecuador prisión por deudas, salvo el caso de las pensiones alimenticias en las que sí existe la premio personal. Pero por regla general, no hay prisión por deudas en el Ecuador. Y lo importante, no crea todo lo que le dicen. Porque a veces para llamarte a cobrar y te amenazan, te dicen una serie de cosas que no son ciertas. Muy bien, mi querido abogado. Todavía tenemos algunas preguntas más que poco a poco las vamos a decir. Se quedaron ahí algunas todavía para poderlas hablar, pero le agradecemos, mi querido Doki. ¿Dónde lo pueden ubicar a usted? Bueno, recuerde que DefensaAudores.es es el primer y único estudio jurídico especializado en deudas. Nos puede llamar al 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS. Siga nuestras redes sociales, arroba DefensaAudores.es. En DefensaAudores.es siempre estamos listos para ayudarlos. ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Gracias por haber estado con nosotros! ¡Súper bien! Aprovecho y ¿sabe qué? No sea amoroso, pague su deuda, ya sabe. Nos vamos a la pausa y regresamos. Ya veremos.